Little Angel Español A dormir, a dormir, es hora de descansar Para estar de buen humor A descansar y luego jugar A dormir, a dormir, sí, sí Oh cariño, necesitas una siesta El sueño es mágico Cierra tus ojos y mucho crecerás Descansar da mucha fuerza Y mucho crecerás A dormir, a dormir, es hora de descansar Para estar de buen humor A descansar y luego jugar A dormir, a dormir, sí, sí Y si no descansamos Viene el mal humor Vamos, vamos, a dormir Luego jugaremos A dormir, a dormir, es hora de descansar Para estar de buen humor A descansar y luego jugar A dormir, a dormir, sí, sí Silencio Silencio Cierra tus ojos Ponte a soñar Duerme, a dormir, sí, 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 sí Duerme tranquilo Duerme tranquilo Y en paz Es hora de descansar Es hora de descansar A dormir, a dormir, es hora de descansar Para estar de buen humor A descansar y luego jugar A dormir, a dormir, sí, sí Estás cansado con mucho sueño Es hora de descansar Estás cansado con mucho sueño Luego estarás mejor A dormir, a dormir, es hora de descansar Para estar de buen humor A descansar y luego jugar A dormir, a dormir, sí, sí ¡Ahora a jugar! Vamos a patinar sobre hielo Cascos puestos y nos protegemos Amo patinar, sí Es tan divertido Patinemos juntos, nos divertiremos ¿Listo para intentarlo, bebé Juan? Tengo miedo No te preocupes, estaré aquí contigo De la mano patinemos juntos Un pie a la vez patinemos juntos Muy bien, bebé Juan Muy bien, bebé Juan Lo haces genial Sigue patinando, pero ten cuidado Más no Está bien, cariño Lo haces genial Esto te ayudará a sostenerte, bebé Juan Siéntate aquí Juntos patinando Mira que bien lo hacemos Papi hace piruetas Mira que bien se mueve Ya aprenderás Lo harás genial Patinarás solito Como yo ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Estoy bien! Doy y doy vueltas Como una bailarina Miren ver Es tan divertido patinar Y girar así Vamos juntos A patinar Vamos juntos A patinar ¿Quieres venir conmigo A hacer otro intento? ¡Sí! Muy bien, bebé Juan Así se hace Patina súper bien Patina súper bien Así se hace ¡Sí! 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 Mirenme Cómo lo hago Patina solito Está divertido ¡Hurra! ¡Sí! ¿Quién tiene ganas de jugar hockey? ¡Sí! ¡Nosotros! ¡Sí! ¡Nosotros! Pienes para todos A ver começar todos al hockey ¡Patinar sobre el hielo Es muy divertido Tira al arco Harás un gol Has hecho un gol A papá ¡Sí! 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 ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Bienvenidos a los juegos Baby Shark! ¡Tiburón! ¡Allá voy! ¡Tiburón! ¡Allá voy! ¡Voy por ti! ¡No lo harás! ¡Turururuturú! ¡Voy por ti! ¡Turururuturú! ¡Voy por ti! ¡Eres! ¡Turururuturú! ¡El tiburón! ¡Turururuturú! ¡Eres tú! ¡Turururuturú! ¡Ganaré! ¡Bien hecho niños! ¡A pelear! ¡Turururuturú! ¡No caerás! ¡Turururuturú! ¡No caerás! ¡Puedo ganar! ¡Turururuturú! ¡Puedo ganar! ¡Turururuturú! ¡Te atrapé! ¡Excelente! ¡A encontrar! ¡Turururuturú! ¡El tiburón! ¡A pusear! ¡Turururuturú! ¡A pusear! ¡A atrapar! ¡Turururuturú! ¡Tiburones! ¡Tururuturú! ¡Muy profundo! ¡Tururuturú! ¡Muy profundo! ¡A atrapar! ¡Turururuturú! ¡Tiburones! ¡Tururuturú! ¡A atrapar! ¡Tururuturú! ¡Todos ya! ¡Sí! A nadar, tururú, turú A nadar, tururú, turú A nadar, tururú, turú A nadar Hacia abajo, tururú, turú Hacia arriba, tururú, turú Te he acostado, tururú, turú Te he acostado Te voy a ayudar, tururú A bucear, a bucear, a bucear ¡Lo logramos! ¡Son los mejores! Atrapar, el balón A saltar, atrapar Aquí voy tutururuturú Aquí voy tutururuturú A ganar tutururuturú ¡A ganar! Ayúdenme tutururuturú Te tengo tutururuturú Te tengo tutururuturú ¡El balón! ¡Ganamos, ganamos! Ok, amigos, es tiempo de un refrigerio saludable ¡Y una fruta no! Mmm, ya veo ¡Oh, ya sé! Quiero comer, comer, comer Frutas con tostadas Podemos divertirnos Y comer muy sano Muy divertido va a ser Hacer esto juntos Las frutas vamos a poner Y haremos dibujitos ¡Es un oso! Quiero comer, comer, comer Frutas con tostadas Observen como lo hago yo Y háganlo ustedes Me encantaría Probar Gelatina y moras Quiero jugar, jugar, jugar Haciendo caritas ¡Oh, es un gato! ¡Miau, miau, miau! Quiero comer, comer, comer Frutas con tostadas Observen yo también Lo haré Al igual que ustedes Quiero probar Quiero probar, probar, probar Chocolate y banana Intenten adivinar ¿Qué hice en mi tostada? ¡Es un mono! ¡Oh, es 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 un mono! Quiero comer, comer, comer Frutas con tostadas Observen yo también Lo haré Al igual que ustedes Quiero jugar, jugar, jugar Con todos mis amigos Ahora adivinen qué hice en mi tostada ¡Es un león! Quiero comer, comer, comer frutas con tostada Observen, yo también lo haré, al igual que ustedes Yo quiero hacer caritas de animalitos Ahora adivinen qué hice en mi tostada ¡Es una mariposa! ¡Vuela, vuela, vuela! Bien hecho, bebé Juan Quiero comer, comer, comer frutas con tostada Observen, yo también lo haré, al igual que ustedes Quiero jugar, 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 poniendo las frutas ¡Qué divertido puede ser el ponerlas juntas! Todos hicimos refrigerios saludables y divertidos ¡Ahora a comer! ¡Ajajaja! 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 Ten cuidado, Juan Aquí está tu termómetro de cangrejo, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Caliente frío! ¡Así es mi vida! ¡Cuando el cangrejo se calienta, se pone rojo! ¡Y si se enfría, se pone azul! ¡La arena está muy caliente! ¡Sí! ¡Caliente frío! ¡El cangrejo rojo está cuando la arena toca! ¡El cangrejo rojo está, mejor usa sandalias! ¡El cangrejo rojo está cuando la arena toca! ¡El cangrejo rojo está, mejor usa sandalias! ¡Mira, Juan! ¡Tu cangrejo se volvió azul! ¡La arena está fresca porque el mar la enfrío! ¡Sí! ¡Frío! ¡Vamos, Juan! ¡Metámonos al agua! ¡Sí! ¡Vamos! ¡El cangrejo azul está cuando el agua toca! ¡El cangrejo azul está, despacio hay que entrar! ¡Oh, no! ¡Mira el mar, mar, mar! ¡Qué rápido avanza! ¡Se llevó tu cangrejo! ¡Papá, ahora no alcanza! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, papá! ¡Cuidado atrás! ¡Oh! 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 ¿Tienes frío, papá? ¡Sí, sí, sí! ¡Auch! ¡Ya! ¡El cangrejo rojo está! ¡Oh! ¡La silla está caliente! ¡Sombra hay que buscar! ¡Para que no te quemes! ¡El cangrejo rojo está! ¡La silla está caliente! ¡Sombra hay que buscar! ¡Para que no me quemes! ¡Ahora el cangrejo está azul! ¡Eso significa que la silla está fría! ¡Y no te quemarás al sentarte! ¡Sí! ¡Está fría! ¡Gracias! ¡Frío! ¡Oh, oh! Caliente ¡El cangrejo rojo está! ¡Pero quiero jugar! ¡La arena caliente está! ¡No veo mis sandalias! ¡El cangrejo rojo está! ¡Si la arena quema! ¡Tus pies debes cuidar! ¡Usa mis sandalias! ¿Galleta? A la gaviota le gustan las galletas, ¿no? Sí La toalla salió volando ¡Lista! ¡Oh, no! La sombrilla ¡Yo la atrapo! El tiempo fuerte Se lleva la sombrilla Rápido hay que correr Atrapa la sombrilla El cangrejo no cuesta Sin nuestra sombrilla No tendremos más sombra Sin nuestra sombrilla Bueno, ¿quién quiere helado? Sí, yo, yo, yo Aquí está tu helado, amigo Está muy frío, ten cuidado ¡Frío! El helado es fresco, ¿no, Juan? ¡Frío! Quisiera que siempre fuese invierno El invierno es la mejor estación Claro que no, Nico No lo creo ¿Recuerdas la última vez que fuimos a la playa? Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío Podemos jugar con la arena Y ver todo el mar Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano Y el cielo brillando Me encanta el verano Es muy divertido Ese no fue un buen día ¿Recuerdas cuando hicimos un fuerte de nieve? Me gusta mucho cuando hace frío Es mejor que el calor Se pueden hacer guerras de nieve Y un gran iglú Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy, muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido Las guerras de nieve Las guerras de nieve no son divertidas ¿Recuerdas cuando fuimos al parque acuático? Eso fue muy divertido Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío El parque acuático es divertido Me encanta el tobogán Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano Y el cielo brillando Me encanta el verano Es muy divertido Los toboganes no son divertidos ¿Recuerdas cuando fuimos a deslizarnos en la nieve? Me gusta mucho cuando hace frío Es mejor que el calor Podemos jugar con la nieve Y nos ducharnos Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy, muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido Deslizarse la nieve es peligroso ¿Recuerdas cuando fuimos a la piscina? Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío Ir a la piscina es divertido Nado, fuego y río Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano Y el cielo brillando Me encanta el verano Es muy divertido Ese fue un mal día Las clases de hockey que tomamos Eso fue divertido Me gusta mucho cuando hace frío El verano es muy, muy divertido El invierno es muy, muy divertido Usar patines Jugar al hockey Es de lo mejor Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy, muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido El verano es mejor Claro que no Estás equivocado Tú estás equivocado Hey, ¿cuál es el problema? Mamá, papá ¿Qué estación es mejor? ¿Verano o invierno? Las dos estaciones son maravillosas Y las pasas en familia Cariño, es tiempo de que te vistas Yo puedo vestirme solo Una camiseta usaré Y un saco me pondré Puedo hacerlo Te voy a enseñar, bebé A que te puedas vestir bien Paso a paso, bebé Juan Puedo hacerlo Sí, tú puedes Ajá Yo puedo vestirme solo Una camiseta usaré Yo puedo vestirme solo Puedo hacerlo Sí, tú puedes Esa muy pequeña es Esta sí te quedará Ese es mi pequeño dinariño Puedo hacerlo Sí, tú puedes Sí, tú puedes Usa shorts para estar fresco Una pierna verde Una pierna verde y luego la otra Estarás cómodo y fresco Puedo hacerlo Sí, tú puedes Sí, tú puedes Una gorra elegiré Y yo solo me la pondré Me puse el gorra elegiré Me puse el gorra Solo puedo hacerlo Ahora puedo hacerlo Ahora puedo hacerlo Puedo hacerlo Sí, tú puedes Sí, tú puedes No te preocupes No te preocupes Papá lo buscará Si te caes Si te lastimas Te haré sonreír Si te caes Y te lastimas Te ayudaré a estar mejor Sí, sí ¿Qué tenemos por aquí? Gracias, bebé Juan Listo, como nuevo Mucho mejor Si sales de la cocina Mira siempre al caminar Si te caes Y te lastimas Te ayudaré a curarte Y sonreír Papi, ¿estás bien? Está bien, está bien Un poquito de crema Una venda Y listo Si estás jugando En el jardín Con cuidado Hay que ir Si te dan Un pelotazo Te ayudaré a curarte Te ayudaré a curarte Y sonreír Aquí tiene la ambulancia Papi Papi, tómame, bebé Juan Aquí tienes Esto te hará sentir mejor Si despiertas De una siesta Ten cuidado Al caminar Si tropiezas Si te lastimas Te ayudaré a curarte Y sonreír Al rescate Papi, vas a estar bien Aquí tienes Aquí tienes cariño Si no ordenas Tus juguetes Alguien puede tropezar Si tropiezas Y te lastimas Te ayudaré a curarte Y sonreír Ups, perdón papá Papi, aquí vamos No te preocupes No te preocupes cariño Nos encargaremos de ti Si el bebé se está bañando Presta siempre atención Si resbalas Y te lastimas Te ayudaré a curarte Y sonreír Oh cariño No te preocupes papi Todos estamos aquí Aquí para ayudarte Ayudarte a curarte Y sonreír Ok, la carpa está lista chicos ¿Están listos? No, no sé Iré por un poco de leche Y galletas Nos quedamos solos En la oscuridad Y esa sombra ¿Qué podría ser? Un monstruo me parece Mí Hay que investigar ¿Qué es en verdad? Debe ser un monstruo ¡Qué horror! Yo solo nos pareció Regresé Ricas galletas Era hace una vez Un gran lobo feroz Con una gran boca Y grandes ojos Que salía en las noches Ya anocheció Todo oscureció ¿Qué es ese ruido? En la puerta Oh no Ya no puedo ver más Es rincón Es rincón Esta otra vez Yo iré a ver Hay que ser valientes Y revisar Fiu Era solo un arbusto No se preocupen Los monstruos no existen Estamos seguros en casa Tengo mucha miedo Mejor esperemos No, no vayas Quédate No sabemos qué es Ahí está otra vez ¿Qué es lo que hay detrás? Era un juguete Nada más No nos tenemos que asustar Ahora volvamos a dormir Algo se movió Y ya se acercó Tengo miedo No sé qué es Sé que no lo imaginé ¿Qué fue eso? Una rama tal vez No es un monstruo Es una rama No hay motivos Para temer Volvamos a dormir No hay nada ahí afuera Mamá, eres tú Claro que soy yo ¿Quién más podría ser? Buenas noches Buenas noches mis amores ¿Qué es lo que haremos hoy? ¿Qué es lo que haremos hoy? Salgamos a jugar Buenas noches mis amores Ah, ya sé ¿Qué? Quieren aprender a manejar Si quiero, quiero, sí Quieren aprender a manejar Les voy a enseñar En primer lugar Los cascos Siempre úsenlos ¡Listo! La seguridad es la Regla principal Casco Casco Listo Quieren aprender a manejar Si quiero, quiero, sí Quieren aprender a manejar Te voy a enseñar No olvides proteger Codos y rodillas Ponte los protectores Y ajustalos bien Casco Listo Codilleras Listo Protector de codos Listo, listo, listo Ya todo está listo Ya todo está listo Ya podemos manejar Genial ¡Vamos! Quieren aprender a manejar Si quiero, quiero, sí Quieren aprender a manejar Te voy a enseñar Sube a tu bicicleta Y siéntate bien ¡Así! Manos aquí ¿Aquí? Pienso acá ¡Acá! Y quédate bien ¡Guédate! ¿Listo? ¿Preparado? ¿Preparado? Empieza a pedalar con tus pies ¡Ahora sabes cómo manejar Ya sabes, sabes, sí Ahora sabes cómo manejar Eso fue genial Hay un par de reglas más Para obedecer Las señales y el carril Siempre hay que ver ¡Alto! ¡Listo! ¡Espera! ¡Listo! ¡Mira, luego avanza! ¡Listo, listo, listo! Vamos a manejar Vamos a manejar Vamos a manejar ¡Hacia cualquier lugar! ¡Listo! Disfrutamos mucho manejar ¡Sí, es muy genial! Disfrutamos mucho manejar ¡Sabes manejar! Si tú también quieres manejar Si yo quiero yo yo Si tú también quieres manejar Lo puedes lograr ¡Arcoiris! Me gusta el helado Me gusta el helado Es tan rico Cremoso y delicioso Es tan rico Ven, bebé Juan Te divertirás Hora del helado Ya verás El helado El helado es tan rico Un poco de crema Deliciosa Podemos poner miel de maple Podemos poner miel de maple Y una cereza encima ¡Limba! ¡Limba! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Oh! Me encantan las paletas Son muy deliciosas Tan coloridas Como un arcoiris Hay tantos sabores Para disfrutar Quiero comer todos No sé cuál probar El helado es tan rico Súper delicioso Y colorido Amo el helado No lo puedo abrir ¡Bingo, ayúdame! ¿Dónde está el helado? ¡Miren las paletas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nuestro helado! Podemos hacer Nuestro propio helado arcoiris ¡Qué ricas las frutas Saben tan, tan bien! Son deliciosas Y coloridas Aquí las pondremos Y las mezclaremos Son súper sabrosas ¡Todas probaremos! Las fresas son de color ¡Rojo! Y el mango es ¡Amarillo! El kiwi es redondo ¡Y verde! Y los arándanos Son azules ¡Oh! ¿Pero cómo vamos a hacer el helado con las frutas? ¡Buena pregunta! ¡Hagámoslo juntos! ¡Ajá! ¡Fresas! ¡Rojo! ¿Mango? ¡Amarillo! ¿Kiwi? ¡Verde! ¡Arándanos! ¡Azul! ¡Ahora es su turno, niños! ¡Fresas! ¡Rojo! ¡Mango! ¡Amarillo! ¡Kiwi! ¡Kiwi! ¡Verde! ¡Karándanos! ¡Azul! ¡Sí! ¡Ahora los pondremos en el congelador y a esperar! ¡Mmm! 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 Todos los helados están listos ya! ¡Hora de comerlos! ¡Mmm! 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 Amamos el helado es tan fácil de hacer Con frutas deliciosas vamos a comer Son sabrosos y coloridos Como un arco iris de frutas Bingo quiere uno también Vamos todos a comer Mmm hay uno para mi Oh hay tantos animales hermosos en esta clase Pueden nombrarlos Gatito gatito ¿Dónde estás? Aquí estoy aquí estoy ¿Cómo estás? Tortuguita tortuguita ¿Dónde estás? Aquí estoy aquí estoy ¿Cómo estás? Conejito conejito ¿Dónde estás? Aquí estoy aquí estoy ¿Cómo estás? Monito monito ¿Dónde estás? Aquí estoy aquí estoy ¿Cómo estás? Perrito perrito ¿Dónde estás? Aquí estoy aquí estoy ¿Cómo estás? Animalitos, animalitos, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Animalitos, animalitos, ¿qué les gusta? Jugar y bailar, jugar y bailar, es lo que nos gusta Entonces, ¿quién tiene el número uno? ¡El gatito! Gatito, gatito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Gatito, gatito, ¿qué te gusta? Tomar la leche, tomar la leche, es lo que me gusta Bien amiguitos, ¿quién tiene el número dos? ¡La tortuga! Tortuguita, tortuguita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tortuguita, tortuguita, ¿qué te gusta? Lechuguita, lechuguita, es lo que me gusta Ahora, ¿quién tiene el número tres? ¡El conejo! Conejito, conejito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito, conejito, ¿qué te gusta? Zanahoria, zanahoria, es lo que me gusta Muy bien, ¿quién tiene el número cuatro? ¡El mono! Monito, monito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Monito, monito, ¿qué te gusta? Las bananas, las bananas, es lo que me gusta Ok, ¿quién tiene el número cinco? ¡El perrito! Perrito, perrito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Perrito, perrito, ¿qué te gusta? Mi pelota, mi pelota, es lo que me gusta Animalitos, animalitos, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Animalitos, animalitos, ¿qué les gusta? Jugar y bailar, jugar y bailar, es lo que nos gusta Mi hermana, es la mejor Cuando crezca, como ya seré Hermano, y mi mejor amigo Pateará el balón, al igual que tú Hermano, yo quisiera jugar Hermana, fuerte y valiente soy Me encanta aprender Hacer deportes juntos es tan genial Vitu, quiero mucho a mis hermanos Vitu, los mejores amigos Hacer deportes juntos es tan genial Hey, bebé Juan, ¿quieres buscar insectos conmigo? Sí, sí, sí Hermano, quiero explorar Hermano, ¿qué quieres encontrar? Busco, busco aquí y allá Siempre hay aventuras en cualquier lugar Hermano, hay que buscar a alguien Hermano, dime qué encontraste Mi sombrero usaré Y a través de una lupa yo veré Vitu, mi hermano es el mejor Vitu, mi mejor amigo es Explorar y encontrar es tan genial Bebé Juan, ¿es la verdad el té? Sí, sí, sí Hermano, dime quién eres de Hermano, aquí siéntate A nuestros amigos les gusta también Tomar el té es divertido si estás tú Hermana, qué divertido es Reír, comer y tomar el té Ver y compartir con los demás Las reuniones son para pasarlo genial Ditu, mi hermana es la mejor Ditu, mi mejor amiga es Tomar el té junto a ti Es genial Dibujemos y pintemos juntos Sí, sí, sí Hermano, hagamos un paisaje Hermana, amarillo, azul y verde Dibujemos todo lo que hicimos hoy Dibujar juntos es lo mejor Una historia para compartir Más imágenes por doquier Juntos nos encanta creer Y mi hermana es tan genial Dibujo, quiero mucho a mis hermanos Dibujo, mis amigos ellos son Mi hermano y mi hermana son tan genial Wow, estamos en el zoológico Amamos el zoológico Siempre hay algo que aprender Amamos el zoológico Puedes ver también Tantos animales Viven justo aquí En el suelo árboles Los verás por ahí Es un cocodrilo Por aquí, bebé Juan Amo el zoológico Cocodrilos puedo ver Amo el zoológico Tiempo de aprender Tienen largas colas que Usan al nadar Y tienen escamas En el agua están Es un león Aquí estamos, bebé Juan Amo el zoológico Mira el león Amo el zoológico Puedes venir a ver Alto, salta y rápido, ven Escúchalo ¡Hazte ruau! ¡Rar! Tienen grandes melenas Y garras también ¡Rar! 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 ¡Es una jirafa! Por aquí, bebé Juan Amo el zoológico Mira las altas jirafas Tienen muchas, muchas manchas Puedes venir a ver ¡Qué grande es la jirafa! Tienen un cuello largo ¿Sabías que las jirafas Comen hojas del árbol? ¡Es un elefante! Por aquí, cariño Amo el zoológico Y sus grandes elefantes Besan mucho, mucho más que tú Puedes venir a ver Su trompa absorbe maní Mira sus orejas También puede absorber agua Así es como se baña ¡Me está mojando! ¡Ey! ¡Miren mi trompa! ¡Oh no! ¡El elefante se está divirtiendo! ¡Oh no! ¡Y las ruedas están afuera! ¡Aquí vamos! ¡Hoy es el día! ¡Para montar por tu cuenta! ¡Papá tengo miedo! ¡No estoy listo! ¡Y no quiero caer! ¡Estarás a salvo! ¡Agárrate fuerte! ¡Casco! ¡Listo! ¡Y ahora vamos! ¡Aquí voy! ¡Hoy es el día! ¡Para montar por mi cuenta! ¡No te preocupes! ¡Te sostendré! ¡No estoy seguro! ¡Papá! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ahí tienes casco puesto! ¡Todo estará bien! ¡Mamá! ¡Estoy asustado! ¡Sí! ¡Estoy listo aún! ¡No puedo manejar bicicleta! ¡Levanta tu asiento! ¡Coloca tus pies! ¡Izquierda! ¡A derecha! ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Sentado derecho! ¡En mi bicicleta! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Hoy es el día! ¡Para montar por tu cuenta! ¡Yo no sé cómo andar! ¡No puedo manejar! ¡Levanta tus pies! ¡Izquierda y derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Agárrate fuerte! ¡Aquí voy! ¡Lo tengo, papá! ¡Ya puedo manejar! ¡Lo tengo! ¡Mico, mira! Mira al frente, ciclista está ahí ¿Qué debería hacer ahora? Mantén la calma, solo mantén la calma Todo estará bien Mantengo mi equilibrio, miro hacia adelante Izquierda, derecha, en mi bicicleta Aquí vamos por la calle Todos en bicicleta ¡Vamos a divertirnos! ¡Ah! ¡Sí! Aquí vamos sobre la colina Con mi familia Arriba y abajo Y a todos lados Solo espera y mira Izquierda así Derecha así Arriba, abajo Agárrate fuerte Bien hecho, Jack Lo hiciste genial Puedes manejar bicicleta ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Nico, lo hiciste! ¡Mi panita! ¡Mi campeón! ¡Sí! ¡Bien hecho, compañero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Esto es Karate, Karate Esto es karate, karate Puño y karate, karate Oye, el karate es tan genial Puño, puño, puño Puño, puño, puño Y si practicas, mejorarás Muy bien niños Y recuerden, el karate los mantiene a salvo, sanos y fuertes Esto es karate, karate Los hace fuertes y sanos Esto es karate, karate Ahora hagan igual que yo Pueden mover esos puños Los hace fuertes y sanos Ahora hagan igual que yo Bloqueo hacia abajo Bloqueo hacia abajo Practica y pronto mejorarás Guau, buen trabajo Recuerden, este lugar se llama dojo Y estamos sobre una ¡Correcto! Esto es karate, karate Los hace fuertes y sanos Esto es karate, karate Ahora hagan igual que yo Pueden dar una patada Pueden dar una patada No te preocupes No te preocupes, ya te saldrá A patear A patear Practica y muy pronto te saldrá Muy bien, clase Serán cinta negra en poco tiempo Esto es karate, karate Esto es karate, karate Los hace fuertes y sanos Esto es karate, karate Ahora hagan igual que yo Muestren karate, karate Muestren karate, karate Saben karate, karate Ahora hacen igual que yo Con el codo Con el codo Ahora lo hacen igual que yo Muy bien ¡Buen trabajo, cariño! ¡Esta piscina es increíble! ¡Vamos! Splish, splash ¡Qué genial! Vamos todos a nadar Splish, splash ¡Qué genial! La piscina es genial Antes de irnos a nadar No podemos olvidar El sol nos puede quemar El protector tienen que usar ¿Tienen protector? ¡Sí, sí, sí! ¡Pues úsenlo! ¡Sí, sí, sí! Splish, splash ¡Qué genial! ¡Vamos todos a nadar! Splish, splash ¡Qué genial! La piscina es genial Siempre deben recordar Que el flotador Los va a ayudar Si es que no saben nadar ¡Úsenlos! ¡Se ven genial! ¿Ya los tienen puestos? ¡Sí, sí, sí! ¿Están listos ya? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Splish, splash ¡Qué genial! ¡Vamos todos a nadar! Splish, splash ¡Qué genial! La piscina es genial Hay algo más que recordar Hay algo más que recordar Con un amigo deben estar Antes de ir a nadar Busca un amigo que sea genial ¿Tienen a su amigo? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Y quieren nadar? ¡Sí, sí, sí! Splish, splash ¡Qué genial! ¡Vamos todos a nadar! Splish, splash ¡Qué genial! La piscina es genial La piscina es genial Pero por aquí No hay que correr O te podrías caer Por favor Vayan con cuidado Por aquí deben correr No, no, no ¿Y qué hay de saltar? No, no, no Splish, splash ¡Qué genial! ¡Vamos todos a nadar! Splish, splash ¡Qué genial! La piscina es genial Algo más deben saber Por un lado muy hondo es Si el suelo pueden tocar Eso está genial ¿Entendieron bien? ¡Sí, sí, sí! ¿Y la pasan bien? ¡Sí, sí, sí! Splish, splash ¡Qué genial! ¡Vamos todos a nadar! Splish, splash ¡Qué genial! La piscina es genial ¡Woo! ¡Qué genial! ¡Qué genial!